Continuando, vamos a darle la palabra a Adrián Ramírez, para poder un poquito concluir. Como ustedes saben, también antes de esta mesa redonda, iniciamos una campaña de firmas para rechazar a Oscar Naranjo. Y bueno, pero vamos a darle la palabra a Adrián. Por cuestiones también de tiempo, yo creo que voy a empezar por las conclusiones y quisiera dividir mi participación en el contexto, en el texto y la acción. Primera conclusión, es muy importante que hoy definamos al Estado mexicano como un narcoestado policiaco militar. Es decir, si no logramos entender que México ya no es una república democrática, representativa, donde se elige a sus representantes por voto directo, nos podemos resbalar en la comprensión de lo que hoy estamos viviendo en este contexto de un narcoestado policiaco militar. La segunda conclusión importante es de que efectivamente padecemos ya los estragos larvados, pero agudizados gravemente durante este decenio, en esta decena luctuosa de una delincuencia organizada. Y sí, efectivamente existe la delincuencia organizada, pero hay la responsabilidad de Estados Unidos, de Israel y de México para organizar esa delincuencia, para armarla, para dotarla de pertrechos, para dotarla de técnicas incluso de guerra, y sobre todo para facilitarles los medios para el lavado de dinero. Dos operativos muy importantes, uno durante George Bush y el otro durante Obama, el primero receptor abierto, el segundo rápido y furioso. Entonces, sí, efectivamente esa delincuencia se ha organizado, la ha organizado el Estado mexicano. Segundo, los dividendos que emanan de esta guerra declarada al inicio del gobierno de Calderón, que está feneciendo ya ahí en el Campo Marte, en esa declaración de guerra a la delincuencia organizada, fundamentalmente lo que va por el medio son los intereses económicos del lobby de las industrias militares, que precisamente, artificiosamente, crean conflictos de guerra para brindar asesoría militar a un problema que es social, a un problema que es económico y un problema que no tiene necesidad de adoptarse como un fenómeno delincuencial o de guerra. El otro aspecto es la injerencia directa, como ya se ha venido demostrando, pero ya no es necesario ni siquiera Wikileaks. Ellos han tenido que declarar y aceptar que hay injerencia directa y participación directa. Y si hay información de inteligencia y contrainteligencia que hace Estados Unidos, y si hay intercambio con México, porque a México le dicen, mire, ejecuta a fulano, ve por él, te tengo en tal lado, es decir, y en este operativo vamos a ir también contigo, y es la DEA y es la CIA. Y hoy esos dos agregados de la Embajada de Estados Unidos, que ya se les está olvidando, que son agentes de la CIA, que fueron atacados en tres marías, pues son agentes de la CIA en acciones directas en ese proceso de inserción en los operativos por parte de ellos. Es también este show mediático que hemos estado viviendo con esas campañas, como Genaro García Luna inició e inauguró su mandato al frente de la Policía Federal, y que tantos estragos también nos ha causado porque es un fraude judicial cuando se nos hace creer que se está deteniendo a personas cuando son realmente shows o son detenciones concertadas de esta manera. La guerra que hoy padecemos, la tercera tesis importante, es que vivimos la crisis humanitaria más grave en la historia reciente de México después de la Revolución de 1810. O sea, es una situación gravísima, es una crisis humanitaria sin ningún paralelo en nuestro país y que ha causado ya cerca de 100 mil víctimas humanas, alrededor de 15 mil desaparecidos, miles de personas torturadas y casi 300 mil personas que están abarrotando las cárceles de nuestro país en un gran negocio que ni nos previene los delitos, ni nos da seguridad, ni ayuda en mayor cosa a nuestra situación. El otro elemento contextual que es importante señalar era lo que ya se había mencionado, este combate sistemático en contra de las FARC y el proceso de aniquilamiento. Pero antes de pasar a esa parte, sí quiero señalar que la cooperación con Colombia data de mucho tiempo atrás y que, por ejemplo, cuando este grupo México Unido contra Delincuencia hacía sus señalamientos de cómo se había generado el secuestro en México y se había incrementado, acusaba a los grupos insurgentes de que con su ejemplo, por el alto impacto que tenían los secuestros y por los altos dividendos que obtenían, eran los responsables de que este fenómeno se replicara. Contrariamente a eso, la génesis del fenómeno del secuestro y su gravedad que vivimos, que hoy a cualquier persona, por unos cuantos pesos el secuestro no le quita la vida, sobre este tipo de extorsiones, no podemos perder de vista la cooperación de la Unidad de Antisecuestros de Colombia en la colaboración, cuando menos en el Estado de Morelos, en tiempos de Villas Agua, y de Carrillo Olea, cuando se descubre ahí unos policías de la Unidad de Antisecuestros entrenados por colombianos que trataban de deshacerse de un cadáver en la autopista ahí en Cuernavaca. Es decir, esta situación tan grave que hoy permea, y nosotros lo vemos cuando vamos a la Procuraduría General de la República a pedir informes sobre la investigación de la averiguación previa que hay en contra de los responsables de la masacre de sucumbíos, de ese operativo Fénix, vemos la pasmosidad con la que se actúa y la celeridad con la que se actúa en el otro sentido al tratar de criminalizar a los muchachos vinculándolos a situaciones que en nuestro país no hubo ningún antecedente de ellos que estuvieran cometiendo ningún acto delictivo o delictuoso, a pesar de que durante varios años previos a su ejecución ahí en sucumbíos, ya los grupos de apoyo a Colombia estaban siendo criminalizados y estaban siendo investigados de manera bilateral por México y por el Estado colombiano. La injerencia directa en acciones de inteligencia en México por parte de Colombia está también bien documentada en los archivos que existen en los propios cortes en Colombia con relación a la manera en que el DAS actúa y genera sus operativos. La desconfidencialización de cerca de un millón de documentos en los diferentes juicios que se han tenido en contra de militares de alto rango por violaciones graves a los derechos humanos dan cuenta de ello y tenemos que señalar hoy también que del operativo Fénix Los jueces en Colombia han determinado que las pruebas que emanan de ese operativo son ilícitas porque no respetaron las normas internas del Estado colombiano ni los tratados de colaboración con Ecuador para que fueran el Ministerio Público y la Procuraduría quienes se ocuparan de preservar, de recibir las pruebas y de hacer las investigaciones y que fue la Policía Nacional colombiana y el Ejército colombiano quienes hicieron todo ese sembrado o esa manipulación de las pruebas y hoy estamos en este caso de orden internacional. El otro aspecto importante también que tenemos que mencionar es que en estos operativos la injerencia de Israel es también muy importante y que en varios de las ejecuciones que se dieron en Colombia tienen el mismo sello de estas llamadas acciones quirúrgicas que podemos ver en Palestina en meses anteriores y ahora nuevamente lo estamos viendo. También es necesario cómo demostrar esta sistematicidad de los crímenes de la ejecución extrajudicial como norma del Estado colombiano para poderlos tipificar como delitos contra la humanidad. En este contexto en el que la guerra deja grandes dividendos en el que no se combate el secreto bancario no se combate conductas que generan grandes ganancias y sin embargo se determina de manera ad hoc un sistema que define qué es un delito y qué no lo es y esto hace que de ahí vivamos situaciones tan graves por ejemplo que las personas que pasan indocumentadas por nuestro país sean fácil presa de de los grupos delincuenciales vinculados con las instancias oficiales del gobierno podía ser resuelta sencillamente con un visado y con rutas seguras para que no tuvieran que recurrir a la bestia o a lo que se someten durante su tránsito por nuestro país. Ahora tenemos un reto con los textos es decir hoy estamos luchando contra la impunidad estamos dándole seguimiento a todos los responsables de la cadena de mando del operativo Fénix desde Álvaro Uribe en su carácter de presidente en su momento Santos como secretario de la defensa o ministro de la defensa Naranjo como jefe de la policía colombiana y toda la cadena de mando que de ahí se deriva pero tenemos obstáculos que los textos nos están generando y en parte de la estrategia de lucha que tenemos que hacer si bien ya existen hoy los instrumentos internacionales que nos permiten tipificar los delitos de lesa humanidad como es la Corte Penal Internacional del año 98 que ya México la ha ratificado tenemos que modificar el artículo 21 de la constitución porque se genera como una corte ad hoc porque será el Senado de la República quien define qué casos y qué casos no irán a la Corte Penal Internacional el otro elemento es que si bien México ha dicho ahora con las reformas constitucionales que los derechos humanos son ley vigente en nuestro país lo que pasa es que no existen las normas internas que puedan sancionar los delitos contra la humanidad como delitos graves y por lo tanto eso permite la evasión de la justicia nacional o internacional por parte de los perpetradores de la masacre de Sucumbíos y de otros delitos de lesa humanidad es decir en México a pesar de las reformas penales constitucionales además de la reforma en derechos humanos en la constitución todavía no contamos con los instrumentos para que los delitos contra la humanidad no queden impunes por lo tanto tenemos que modificar el artículo 14 de la constitución para decir que ninguna ley se aplicará en contrario con carácter retroactivo en perjuicio de una persona salvo tratándose de delitos contra la humanidad que son imprescriptibles eso es lo que tenemos que hacer en la constitución para darle vigencia porque de otra manera no hay forma porque un delito contra la humanidad no tiene inmunidad diplomática no tiene posibilidad de asilo no tiene prescripción sin embargo como están tipificados en nuestras normas internas todavía no es posible y parte del lobby que tenemos que hacer durante este próximo sexenio independientemente de la gravedad del escenario al que nos vamos a enfrentar a nivel parlamentario tendremos que estar insistiendo hasta que logremos modificar las normas internas en los textos como bien Blanche nos lo estaba enseñando por los despachos de la embajada de Estados Unidos y Wilkie Leaks el correlativo a nivel mundial o público fue la llamada justicia transicional a la que nosotros le llamamos justicia transnacional es decir este pacto de alternancias en el poder en el que se negocia la impunidad para que los responsables de los delitos contra la humanidad o violaciones graves a los derechos humanos no reciban castigo pero se hagan similes o ciertas cosas que de alguna manera pretendan minimizar o atenuar los impactos por lo tanto tenemos que seguir luchando en ese sentido y de estos textos que tienen que ser modificados todavía tenemos algunos de los cuales nos podemos basar porque si bien es cierto Santos Uribe y Naranjo son los elementos más altos la cooperación está ahí y constantemente personal de Colombia está participando en esta injerencia directa en los asuntos internos de México sin embargo como símbolo importante vamos a intentar y haremos este gran esfuerzo porque Santos no sea cuando menos de manera pública asesor en seguridad nacional de Peña Nieto porque viola perdón este Naranjo porque viola la constitución viola el artículo 32 también viola lo que tiene que ver con servidores públicos porque él sería un servidor público en el momento en que reciba en cualquier modalidad algún ingreso por parte del Estado mexicano ya sea como honorarios ya sea como premio ya sea como algún monumento incluso una beca porque lo establece bien la constitución todavía y ahí nos da una oportunidad sobre este símbolo podemos trabajar y luchar para estar evidenciando la injerencia extranjera en los asuntos de seguridad interior y estos son actos equiparados a la traición a la patria la gran ventaja que tiene hoy la asociación de padres y familiares de las víctimas de escumbíos es de que no importando la cantidad de personas que se manifiestan cada los primeros días de cada mes frente a la embajada independientemente de que a veces hay muchas personas otras veces pocas es la persistencia la constancia y la puntualidad con la que se va sistematizando la información se va logrando tener acopio de fuerza para poder acreditar todo esto y prueba de ello es esta mesa que ha sido muy nutrida que nos ha obsequiado mucha información muy valiosa que tendrá que ser judicializada en su momento sistematizada y que pretendemos invitar a los ponentes y a otros más que están en la lista de espera para este tipo de eventos a que nos den su expertise para que promovamos lo que se llaman documentos de amicus curia que es decir como documentos amigos de la corte puedan brindar elementos a quienes puedan ayudarnos a modificar tanto las normas como la interpretación del derecho para hacer un poco de fuerza no soñamos en vano creo que hay grandes ejemplos respecto a como se lucha en estos sentidos y la verdad es que hoy hacemos este homenaje a los padres a los familiares de las víctimas de sucumbíos a sus amigos que están hoy luchando yo recuerdo ese video que se llama de luto visten los héroes y yo insistía me parece extraño el nombre de luto visten los héroes si los héroes fueron ejecutados o asesinados ahí en sucumbíos pero cada vez que estamos en contacto con los familiares y las víctimas nos damos cuenta que son los familiares que haciendo fuerza de su luto como parte de una lucha nos han dado ánimos nos han dado esfuerzo nos han dado valentía para luchar contra la impunidad independientemente del tamaño o de la fuerza que puedan tener quienes violentan los derechos humanos tenemos la certeza la convicción y la seguridad porque así no lo han hecho saber las madres de la plaza de mayo porque así también nos lo han hecho saber con su praxis los del comité 68 porque así no lo han hecho saber las madres y los familiares de los detenidos desaparecidos en México de la década de los 70s y 80s y hoy este movimiento nacional de víctimas que se genera en torno a los daños colaterales de la guerra de Calderón creo que tenemos elementos suficientes y la convicción importante en la acción les invitamos primero a que sigan ampliando y apoyando con la campaña de firmas son símbolos también de las formas de expresión de nuestra lucha sigamos ampliando las firmas y hagamos el acompañamiento para lograr de parte del Congreso de la República el repudio como persona no grata a Oscar Naranjo Trujillo y que se le niegue el cargo cuando menos de hecho de derecho perdón como asesor en seguridad nacional no nos chupamos el dedo sabemos perfectamente que por ejemplo Mario Arturo Acosta Chaparro quedó como general en retiro y sin embargo siguió trabajando con el Estado mexicano y esto lo supimos cuando se dio el caso de Fernández de Ceballos pero él ya no estaba aparentemente en activo pero cuando menos que podamos seguir enarbolando esta lucha por la soberanía nacional y también de alguna manera diremos que nos negamos a ser torturados o violentados por agentes extranjeros nos ponemos en huelga no aceptaremos la tortura o la represión por parte de agentes extranjeros y no cuando menos bajo nuestro agrado así es que estamos luchando vayamos adelante tomemos contacto fortalezcamos los vínculos y sigamos hermanados en esta lucha que tarde que temprano vamos a lograr un punto final no podemos dejar perder de vista que Ecuador ha hecho una defensa adecuada utilizando el derecho internacional utilizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de su con nacional Franklin Aizala y creo que debemos de presionar y obligar al Estado mexicano para que haga lo propio con respecto a nuestros con nacionales lamentablemente hoy nosotros como mexicanos necesitamos la solidaridad de todos los pueblos porque hoy vivimos una situación bastante dramática y que nos cuesta trabajo los falsos positivos se siguen sembrando a lo largo y ancho del país como estos allá en Tecpan de Galeana donde elementos del ejército actuaron en contra de población indefensa y que los hacen presentar como si fueran sicarios estamos luchando contra la impunidad en ese sentido independientemente de las características que ya sabemos con las que viene el gobierno de Peña Nieto muchas gracias muchas gracias muchas gracias por las palabras y de estas conclusiones a las que estamos llegando en esta mesa redonda antes de que podamos darle la palabra al público porque quiera hacer una pregunta queremos darle reconocimientos a los ponentes que sean precisamente las madres los padres de la asociación para que puedan darles un reconocimiento a nuestros ponentes para el maestro José Rebelez por favor para José Enrique González Ruiz para la asociación para la asociación para la asociación para Adrián bueno pues es nuestro agradecimiento por esa solidaridad que siempre hemos tenido de ellos desde hace más de cuatro años y que pues lo hemos sentido así como como una amistad como una hermandad que a veces nos conmueve mucho y esta no es la excepción por esa agradecimiento para la asociación